El equipo de la huelga Andrea, el equipo de la huelga Andrea tiene la puerta, lancha la puerta, ¡venga con esa! Yo me llamo Andrea García López, nací de Vicente Guerrero de San Esteban Atatlán, nací en 1951. Ahorita no he contado bien si estoy bailando con 79 años. Yo primero compro mi alma, lo lavo, lo empiezo a carpar y luego lo empiezo a hilar y luego lo empiezo a tejer. Pues nosotros aprendimos de mis papás, de los antes, porque ahora ya nos contamos con papás, ya no están mis papás, ni mamás, ni nada, y de ahí de ellos lo aprendí. ...comunicación, a entrevistar a la tía Andrea por el tema de este video, por muchos de ustedes lo han visto en las redes sociales, sobre todo en el Facebook. Esta tía ahorita, tía y orgullosamente, de nuestro municipio de San Esteban Atatlán, que hoy es imagen nacional e internacional. ...啊, bueno, acoso que trásticos. ... Sí, Juan y Andréa, ¿qué opinan ustedes acerca de toda la atención que ha recibido practicando este bello deporte? Pues así me siento tan orgullosa que ustedes también me entrevistan este momento y me siento tan feliz hacer ejercicio y tanto ustedes también, Dios que la bendiga y que estemos bien. ¿Va a seguir jugando mucho tiempo? Pues si mientras ustedes me dan el gusto, entonces sí. Es un honor para nosotros, muchas gracias doña Andrea. Andrea visiblemente contenta ya que no tenía previsto que toda esta atención que se ha dado a nivel nacional luego de verla en un video que inclusive se grabó el año pasado, nos comenta a uno de sus nietos y que lo subió este mismo año, no sabía la repercusión tan buena que iba a tener para el pueblo. La gente aprovechando que es la fiesta del pueblo, vinieron a congregarse para verla jugar en un partido de exhibición. Todos la recibieron con los brazos abiertos como se merece, una artesana habitante de esta hermosa comunidad. Aquí en la Mixteca esta es la fiesta patronal, hoy es el día de San Esteban, en todo el pueblo hay una feria, hay música, hay baile, antojitos. Toda la gente que en algún momento, todo el año se tiene que ir por cuestiones de trabajo, llega en este día a su tierra natal para festejar al santo patrón, realizar actividades como carreras de caballos, juegos de básquetbol. Y ahora la nueva persona más importante que se encuentra en esta comunidad, doña Andrea, que demostró al mundo que no importa la edad, mientras se practica un bello deporte como es el básquetbol. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!